Item almohadilla. Este PES-004. Clasificación del objeto. Procedimientos especiales de contención. El conjunto de entradas al área 04, A están protegidas por una verja y una alambrada bajo la coartada de tratarse de un coto de caza privado. 2 agentes, vestidos como guardias de seguridad, deben patrullar el perímetro de la alambrada con el fin de evitar que la población civil acceda al interior. El puesto de observación 04, construido en la villa de, a 2 kilómetros del área 04, A cuenta con un equipo de videovigilancia que graba a tiempo real el estado de las 32 entradas al área 04, A. Las imágenes deben ser vigiladas por 4 agentes en busca de actividad anormal. En caso de producirse algún evento detectable por los habitantes de los alrededores, se debe difundir una coartada acorde con el evento en cuestión mediante el periódico local y rumores entre la población. Descripción. Este PES-004 es una entidad humanoide de aspecto variable. Este PES-004 habita dentro del área 04, A, y parece ser incapaz de abandonar esta zona, o actuar. Fuera de ella verá anexo 0041. Este PES-004 puede controlar parcialmente su aspecto físico, mostrando habitualmente la apariencia de un niño de 7 a 9 años. A través de las interacciones realizadas en los experimentos, se ha determinado que este PES-004 presenta cierto retraso mental. Suele estar recubierto de materiales orgánicos en un estado poco elaborado pelajes, ramas, barro, y similares y pequeños organismos vivos, como aves, insectos, roedores y líquenes. Este PES-004 tiene la capacidad de alterar la realidad dentro del área 04, A de manera limitada, pudiendo variar la composición de la materia y afectando notablemente al comportamiento de la fauna y flora de la zona. Durante un periodo aproximado de 50 años, este PES-004 ha asificado el área 04, A para adaptarla a una serie de tópicos del imaginario infantil y de fábulas populares, y se ha teorizado que estos escenarios guardan relación con experiencias vitales de este PES-004. Algunos animales que habitan el área tienen la capacidad de hablar, y se refieren a este PES-004. Comúnmente como el rey del árbol. Este PES-004 parece apreciar la compañía, y mientras que ha expresado en numerosas ocasiones es un miedo pavoroso hacia los adultos, parece sentirse coo entre niños, y es capaz de recordar a las personas que lo visitan en más de una ocasión. El área 04, A es una dimensión paralela a nuestro universo que ocupa una extensión geográfica aproximada de unas 15 hectáreas. Hasta la fecha, se han identificado y catalogado 32 entradas al área 04, A. Las entradas están definidas por elementos del terreno, como árboles o rocas, y son invisibles a simple vista. Las entradas se activan, es decir, permiten el paso al área 04, A sólo cuando son atravesadas por niños y niñas que no han alcanzado la pubertad. Si un adulto las atraviesa, no ocurrirá ningún evento anómalo. Se ha hipotetizado, por los resultados de los análisis de campo, que el área 04, A era inicialmente una réplica exacta de la extensión geográfica correspondiente en nuestra dimensión, ya que por ejemplo, algunos accidentes geográficos de terreno coinciden en ambas realidades. Se desconoce si el área 04, A existía antes de contener a Estepes-004 grados fue creada por la propia entidad. Estepes-004 suele encontrarse en las coordenadas NE, bajo una encina de considerable tamaño. Colgada de una de las ramas del árbol, siempre está presente colgando una soga de esparto, que presenta el desgaste típico de haber pasado años al aire libre. Ocultar Informe de Exploración 004-3, 97 Se ejecuta el protocolo 004, Alfa, y el sujeto menos 5 niño, 9 años, equipada con un GPS y una cámara de vídeo integrada en un casco, accede al área 04, A a través de la entrada 7. Se ha informado al sujeto sobre las características del área 04, diciéndole que es un espectáculo de circo de animales parlantes. Comienzo de la grabación. El sujeto atraviesa la entrada 22 a las 11. 8 Es mediodía dentro del área 04, a el sujeto se dirige a una pequeña zona boscosa. Sobre los troncos de los árboles crecen numerosas vides, cargadas de uvas. En el centro se encuentran Estepes-004 y un zorro, alrededor de una mesa grande, prepara con platos y vasos para tres comensales. Hay una gran fuente central llena de racimos de uva. Estepes-004 tiene la apariencia de un niño de unos 7 años, vestido con lo que parecen ser hojas de parra. Al ver al sujeto se dirigen hacia él. Zorro. Has venido. Esperábamos un ilustre invitado, y mi rey comenzaba a tener hambre. Estepes-004. Hola, amigo. Estepes-004 observa expectante al sujeto, y con señas y gritos le señala un sitio en el que sentarse. A la mesa. Se ordena al sujeto que se siente y se comporte con naturalidad. El zorro acerca al sujeto un plato con uvas. Sujeto. Yo he hecho lo siento señores, pero no me gustan las uvas. Zorro. No me digas eso, quemaduras las veo. El zorro gruñe amenazadoramente al sujeto. Estepes-004 se muestra nervioso, y se interpone entre ambos. Estepes-004. Vete, zorro malo. Estepes-004. Procede entonces a recoger piedras de los alrededores de la mesa, y las coloca sobre un plato vacío. Mezcla agua con tierra y la amasa en sus manos hasta formar una masilla, que coloca cuidadosamente al lado de los guijarros. Después lo coloca delante del sujeto con una sonrisa. Estepes-004. Almóndigas y puré de patatas. Cuando el sujeto vuelve la vista al plato, los piedras y el barro se han transformado en la comida. Mencionada por Estepes-004. La escena continúa durante una hora. Se indica dan instrucciones al sujeto para que salga del área. El resto de la exploración se considera irrelevante. El sujeto sale del área a las 17. 48. Fin de la grabación. Informe de exploración 004-8, 99. Se ejecuta el protocolo 004, alfa, y el sujeto menos tres niña, ocho años, equipada con un GPS y una cámara de. Video integrada en un casco, accede al área 04, a través de la entrada 22. Se ha informado al sujeto sobre las características del área 04, diciéndole que es un espectáculo. De circo de animales parlantes, pero se le pide que evite hablar con ellos y que se dirija a las. Coordenadas en la que suele encontrarse Estepes-004. Comienzo de la grabación. El sujeto atraviesa la entrada 22 a las 14. 28 hora. En el área 04 es de noche. Los ciclos de noche y día parecen haber sido alterados por Estepes-004. Y el cielo está despejado. El suelo está completamente cubierto de luciérnagas. El sujeto expresa disgusto por los insectos y confusión por la oscuridad, pero es animado a seguir. Hacia adelante. Se hace de día abruptamente. El sujeto llega a la orilla de una pequeña laguna, en la cual se sienta a descansar. Mientras permanece sentada se acercan a ella dos cigüeñas, con un pañuelo atado en la cabeza. Típico del atuendo campesino regional. Se produce la siguiente conversación. Cigüeña 1. Clacacla. Una princesa ha venido a ver al rey. Cigüeña 2. Pero el rey está triste y se ha subido al árbol. Vienes a bajarlo, niña. Cigüeña 1. Pero antes tenemos que darle al zorro de beber en el vaso alargado, hermana. Cigüeña 2. ¿Crees que puedes bajarlo, princesa? Tras este intercambio, las cigüeñas se alejan. Se dan indicaciones al sujeto para que reanude la marcha y se dirija al árbol bajo el cual suele estar estepes menos 0-0-4. A 500 metros, el sujeto se encuentra con una fila de hormigas que caminan en su misma dirección. Las hormigas son de un tamaño mucho mayor al habitual, de unos 40 centímetros de largo, y llevan pequeños atillos de tela sobre sus lomos. Se pide al sujeto que se acerque a las hormigas. Varias de ellas muestran interés por el sujeto y aminoran su marcha para hablar con ella. Hormiga 1. La princesa llega en el momento adecuado para el banquete del rey. Hormiga 2. Pero cuando el rey está subido en el árbol no toca nuestros manjares. Tú, niña los probarás. El sujeto retrocede ante el avance las hormigas. Hormiga 3. Si la princesa no come, el rey no come, todo lo come la cigarra. Hormiga 1. La cigarra toca la guitarra y canta, pero el rey no baja. En ese momento, una hormiga soldado se acerca al grupo de obreras que se habían desviado del camino. Y las empuja a él de nuevo. Tras el encuentro, se pide al sujeto que se aleje prudencialmente del camino de las hormigas y se dirija rápidamente a su destino. Finalmente, se divisa la encina en el lugar esperado. Se pide al sujeto que se acerque. Cuando está a unos 50 metros el sujeto comenta que hay algo colgado del árbol. Se le pide que se acerque para examinarlo. A unos pocos metros del objeto, el sujeto grita y se niega a avanzar. Se le pide que enfoque al objeto. Se trata del cuerpo de un varón adulto, de mediana edad, colgado por el cuello de la soga que se encuentra habitualmente en el árbol. Tras 40 minutos, se consigue convencer al sujeto para que se acerque y poder examinar más de cerca el objeto. Se observa que el camino de hormigas, al llegar a las cercanías del árbol, se dispersan a la vez. Que disminuyen de tamaño hasta alcanzar el de un espécimen habitual. Al acercarse al cuerpo, se observa que no presenta signos de putrefacción. Se pide al sujeto que obtenga una muestra de la ropa del cuerpo con las tijeras que lleva en su equipamiento. Inicialmente se niega, pero lleva a cabo la acción. Mientras guarda la muestra el cuerpo sufre unos movimientos espasmódicos, y comienza a hablar al sujeto. El cuerpo se identifica como Estepes-004. Estepes-004. Jadeando donde está, no. Se insta al sujeto a seguir la conversación. Sujeto-3. Cucuque. Estepes-004. Una niña. Niña. A. Sujeto-3. Cuqueago. Estepes-004. Niña. Niña. M. Padre Mino. A. Estepes-004 deja de moverse. Se dan instrucciones al sujeto para que salga del área. El resto de la exploración se considera irrelevante. El sujeto sale del área a las 15. 36. Fin de la grabación. Anexo-0041. Actualización del 07. Tras el cese de las exploraciones al área 04, a. Una serie de eventos anómalos han tenido lugar en. Los alrededores de las entradas al área. Se cree que estos eventos son un intento de Estepes-004 de comunicarse con el mundo exterior. Provocado por la falta de visitantes. Se está considerando la opción de realizar exploraciones programadas para aplacar estos. Eventos. Debido a la naturaleza no agresiva de dichos eventos y a la facilidad de ocultarlos a la población. Junto con la dificultad de encontrar sujetos para la realización del protocolo 004, alfa, sea. Desestimado esta posibilidad. Doctor. A continuación se recogen algunos de los eventos más notables que han tenido lugar. Designación. E-0033. Fecha. 05. Evento. Numerosos roedores aparecen a través de la entrada 12. Aunque se mantienen en un grupo compacto en dirección a la villa de, al distanciarse unos. 30 metros de la entrada, pierden su formación y se dispersan en los alrededores. Uno de los roedores es tomado como muestra y analizado en el laboratorio, no se halla ninguna. Característica anómala. Designación. E-0037. Fecha. 06. Evento. Una bandada de estorninos sale de las entradas 2, 7, 14 y 21 simultáneamente. Se calcula que la bandada está formada por más de 10.000 ejemplares. Los estorninos sobrevuelan la zona durante horas. Se observa que pequeños grupos se dirigen a la villa de, pero se dispersan al alejarse de las entradas. Al cabo de tres horas se decide enviar un furgón blindado a la zona para observar la reacción de las aves. Cuando el vehículo se encuentra a unos cientos de metros, las aves se muestran excitadas y se acercan al vehículo, rodeándolo. El furgón permanece aparcado durante horas sin cambios en el comportamiento de los animales. Al cabo de unos cinco días, las aves se han dispersado completamente. Designación. E-00313. Fecha. 08. Evento. Una figura humanoide emerge de la entrada 7. Está formada completamente por luciérnagas, y tiene la constitución de un niño de 5 menos 7 años. La figura atraviesa la zona de contención en dirección a la villa de. A 300 metros de las primeras casas del pueblo, el equipo de contención consigue dispersas los insectos. Y, eliminado. No se encuentran propiedades anómalas en los insectos recogidos.